En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal sí hizo reformas con lo que tiene que ver. A ver, a partir de ahora los comisarios tienen que presentar justamente... Eso no es una reforma, es parte de... Bueno, pero antes no sucedía y teníamos comisarios muy ricos. A ver, discúlpeme, una reforma es algo que cambia el sistema. En el servicio penitenciario se intervina. Presentar una declaración jurada, estamos todos de acuerdo. La presento como senador, la presento como ministro, todo presenta una declaración jurada. Eso no es ninguna reforma. Dígame qué reforma hizo. ¿Qué tipo de reformas? No, dígame una reforma. Usted habla de reformas estructurales. Dijo que la gobernadora Vidal hizo muchas reformas. De hecho, fue una de las banderas de ella. Ella se sentaba a hablar y hablaba concretamente de las reformas estructurales. Pero le pregunto, ¿qué reforma hizo? Usted no me sabe contestar cuál. No, sí, pero le estoy manifestando. Yo le estoy preguntando a usted qué tipo de reformas estructurales habla... Ahora me pregunta, ¿qué tipo de reformas estructurales hizo Vidal? Ninguna. Comparto con usted en que María Eugenia Vidal no hizo reformas estructurales, pero si algo hizo María Eugenia Vidal fue separar a policías que presumiblemente estaban involucrados en actos de corrupción. Aproximadamente el número que usted dice que hay en la calle, 15.000 por lo que... ¿Cuántos policías separaron? Alrededor de 15.000. Poco más. Sí. ¿Sabe una cosa? Hoy acabo de firmar la reincorporación de un policía. ¿Sabe por qué fue separado? ¿Por qué? Porque separado hace, no me equivoco, de gajo 97424, si no me equivoco. ¿Sabe por qué fue separado? Hace dos años estaba en la casa cobrando el sueldo, porque estaba jugando un partido de fútbol y se chocaron en un FAO y le hizo un FAO al otro. En un partido de fútbol, como mucho, le saca la tarjeta roja. No lo pasás a disponibilidad. Bueno, acabo de firmar su incorporación. Pero, Sergio, perdón. ¿Ese es un caso díscolo o hubo varios? No, no, no. Porque puede ser ese... No, no, no. A ver, vuelvo a repetir. Lo único que hizo el... ¿A usted le parece que se puede ir de un gobierno con más de 20.000 policías denunciados? Y si usted me dice... ¿Hicieran corruptos, sí? Está bien, deberían estar presos, no en la casa cobrando el sueldo. Porque si usted tiene voluntad de resolver un problema y usted dice, yo tengo 20.000 policías corruptos, yo me siento al lado de Vidal y le ayudo a firmar cada uno de los expedientes. Ahora, si usted dice, tengo 20.000 policías corruptos y lo mandó a la casa a cobrar el sueldo y lo único que dice venía a la televisión y le digo, no, separé 20.000 policías, me parece que de ahí a que eso sea una reforma son dos cosas totalmente distintas.